Vale, pues vámonos de fachada. Hemos comprado las armas, hemos hecho las misiones necesarias. Así que nos vamos a ir al viaje rápido. Y lo que no sé es ir a Ciudad Costera a ver si nos queda algo interesante por allí. Porque sabemos que el punto final es nuestro pueblo. Entregarle el mapa al dueño, al que nos pidió la misión. Y hablar con Devola y Popola. Así que igual vamos primero a Ciudad Costera, a ver si se nos ha quedado algo. Porque sí, he mirado la guía, pero ya os digo, no quería spoilearme. Porque la historia es realmente lo más interesante de este juego. La historia, los personajes. Así que simplemente me he centrado en mirar las misiones que eran absolutamente necesarias. Pero puede que tampoco las haya mirado en todo. Quería mantener un poco de Sorpres, aún así. Necesitamos alguna hierba curativa. Igual le compramos... ...a alguno de los comerciantes. Buenas tardes, Pira. Lo que no me ha quedado muy claro es lo de el día y la noche. Porque Devola y Popola... Bueno, creo que fue Devola. Nos dejó caer que aquí no anochecía nunca. Y es cierto, de momento no hemos visto la noche. Pero también lo dijo como si fuera como de pasada. ¡Oh, ahí! ¿Estás llegando? Y no se ha vuelto a mencionar. Así que no sé si realmente es cierto que aquí no anochece nunca. Pero tiene sentido, porque... Cualquier desarrollador de videojuegos metería alguna fase de noche o algo así. Y aquí nada de nada. Creo que aquí había... Sí, plantas medicinales, perfecto. Oh, hola. ¿Qué puedo hacerte? Estoy buscando un paquete adresado a la Lighthouse, señora. Sería casi 50 años. ¿Eh? ¿Quieres un paquete de hace medio de un siglo? Tu padre era el primer postman, ¿verdad? ¿Has mencionado algo así a ti? No, él solo me dijo que seguir escribiendo las letras. Pero mantuvimos todos nuestros paquete adresados en la sala de almacenamiento. Así que, si no lo haces, probablemente todavía está ahí. ¡Muy bien! Si no te preocupes, me gustaría dar un vistazo. Otra vez hacer el puzzle de aquí. Me había olvidado de esta misión de la Anciana del Faro. No, este juego es... Uff. Así como digo que de Nier Automata me cuesta recordar algo malo... Este, todo esto lo voy a recordar. O sea, no, no es algo que me gusta. Este es un paquete de 50 años. Espero que los ratos no lo hagan. Espera, ¿es esto? Es su nombre. Y el postmarko es 50 años. Mira, la lluvia está dentro. Quick, ¿qué dice la letra? Como prometido, estoy enclosando la Mermaid, Tierra. Desafortunadamente, con este dono viene una cosa de tristeza. Mi amor, me preocupa que la enfermedad que rompe mi cuerpo a pronto lo acelerar. Mi sueño de viajar con ti son solo solo perdido. Me deseo de dar a ti esta cita con mi propia mano. Pero no puedo, es mi mayor regret. Él le dio a su familia como un heredad final. Espera un momento. Veo otra letra. Parece que es una noticia de muerte. Veo. No podemos venderla. Vale. ¿Lo encontraste? Sí, pero... Es complicado. Lo veo. Es de la amada de la mujer. Tengo que decirle... No estoy seguro de qué hacer aquí. Bueno, eres el que encontró. Haz lo que piensas lo mejor. ¿Qué deberíamos hacer? Entregar la joya en memoria de la anciana. Dársela a la clienta. Venderla. Uff. Vamos a dársela a la clienta. Yo creo que sí. Que al final, si la enterramos, es más simbólico que otra cosa. Y a la vieja ya le han mentido suficiente. Con lo cual, tampoco creo que esto vaya a arreglar nada. Venderla. No, vamos a dársela a la clienta. Creo que deberíamos darla al cliente. Bueno, bien. Si eso es lo que crees es lo mejor. No me preocupes que la vieja vieja le hubiera dañado. Es decir, a la anciana esta joya realmente le hubiera dado igual. Ella lo que quería era a su amante. La joya... Como si no valiera nada. Sí, probablemente obtenga la joya en el cielo. O cualquier cosa que quieras creer. Creo que el siguiente paso es visitar al cliente. Vale. Hey, ¿crees que la noticia? ¿Qué es? Hay una granja en los planos sudamericanos. Y dicen que la gusta comer a los hombres. ¿Verdad? Nunca he oído de las que comer a la gente. Sí, bueno, la gente dice que los cuerpos se vean como que se han estrenado y se han estrenado. Interesante. Todos nos estamos demasiado miedo de enviar el mensaje con esa cosa alrededor. Las llanuras se han convertido más de una amenaza que nunca antes. Maestro de las llanuras del sur. Bien, vamos a ver lo que puedo encontrar. Bien, vamos a hablar con la clienta. Que si no recuerdo mal, estaba por aquí. O igual recuerdo fatal. El hombre con la llanura. Oh, lo conocí. Lo conocí muy bien. Si lo comprendas mi, grrrrrrrrrrrrrrrr. La verdad es que no lo he visto hace casi 5 años. Pero sé que vuelve a mí. Es un tiempo muy largo. ¿No piensas? Tal vez... Él prometió que vuelva y que lo haría. Él era honesto y me amaba. No como ese viejo marido de mí, déjame decirte. Este hombre parece que tiene bastante el regalo para Swindle. Claro que parece. Sinceramente. A ver si tenemos aquí un poquito de hierba. Y nos ponemos a tono. Ah, vale. Esta era la que viene. ¡Sí, sí! ¿Tienes mi duela? ¡Sí, lo hicimos! ¡Oh, he esperado por tanto tiempo! Tu reputación sterling, señor, claramente ha sido ganada. O sea, lo que sea, literalmente. Finalmente, el memento precioso de mi abuelo es casa. Por favor, toma esta recompensa junto con mis gracias. Diez mil. De acuerdo. El extraño destino de la joya. Así que la mermaida Tio está siendo ganada a ella. Esa cosa debe arruinar algunas memorias poderosas. Alas, es demasiado tarde para traerla a ella ahora. Ha hecho su camino a ella en la próxima vida. Estoy seguro de ello. Me alegro de eso. Me alegro de eso. Estas son 5 logs. Oh, ese hombre. Sí, él fue bastante mal. Se fue al norte. No le importa, ¿verdad? Que le rompa algo. De repente nos estamos montando en el dólar, ahora que creo que ya hemos comprado todas las armas. Sí, vamos a mencionarlo. Este era que sí, que su novia había muerto o algo así, no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Escucha, esto no va a ser fácil, pero creo que tienes el derecho a saber. ¿Qué? No, oh no. Lo siento. Si me hubiera llamado a ella más allá. Probablemente es mejor dejar el pobre hombre para ahora. Sí. Sí, que este había rehecho su vida con otra familia. Y su novia había muerto hace cinco años. Eh, dejadme pasar, coñetas. ¿Pero qué? ¿Qué haces tú aquí? El hombre con la cadena. Sí, claro, lo recuerdo. Seguí que se tomó por la caja de caja antes. Bien, ahora la caja de caja de caja. ¿Para que salió con los dos hermanos? Oh, qué vueltas, qué pereza. Oh, qué vueltas, qué pereza. Hey, ¿tienes tiempo para ayudarme con algo? Vamos. ¿Qué? Necesito que comprar una caja de caja de caja de dos hermanos. Y volveré a mí. ¿Por qué no comprar una caja de caja aquí en la ciudad? Absolutamente no. El caja... Bueno, gracias. A la chatarrería nos vamos, básicamente. Ese es el pescador. Y en el faro lo único que querían era arreglarlo. O sea que no nos merece mucho la pena. El juego de las vueltas tontas, eh. Es decir, es la gran pega que tiene este juego. Que son misiones secundarias que sientes artificiales. No las sientes como algo fluido de un trabajo real en el sentido de que irías de un sitio para otro y tal. No, no. Las sientes completamente artificiales. Vale, se supone que hay un monstruo aquí. No veas tú cómo han aumentado. No, no es cualquiera de estos. No sé, bueno. Si fuera importante supongo que hubiera parecido. Es una pena lo de este juego en ese sentido. Porque... Quiere criticar algo en lo que cae absolutamente de lleno. Y duele. Duele porque los personajes están bien. La historia es interesante. Pero el resto del envoltorio... No llega a ese nivel. Ni cerca se queda. Muy cierto. Muy cierto. Me cuento. Me cuento. Sé lo que es como un hombre preocupado. Es decir, no lo de este. No, no lo de este. Mira, ¿hay alguna manera que puedes encontrar este trácer? Si puedes que lo esconder y traguese a mi esposa, eso sería suficiente para satisfacer su curiosidad. Creo que podemos hacerlo. Pero primero tenemos que saber dónde va este mapa. Eso parece que Popola es el área de expertos. Quizá ella tiene algún consejo para nosotros. Sí, vamos a hablar con ella. Probablemente estás consciente de que medir en los asuntos de un marido no hará nada. Mira, me tomé un trabajo y voy a verlo. Tu sensación de la responsabilidad es positiva. Hey, sé lo que se siente preocupar con la familia. Si podemos mantener a los demás de peligro haciendo cosas como esto, yo estoy seguro. Es un riesgo tremendo. Y aún no puedo decir que me disloque esa manera de pensar. Lo he trabajado. Tienes medicinales. Ocho es lo máximo que podemos llevar. Va, como tenemos ya, vamos a comprar. Lombriz de tierra. Mapa. Yo qué sé, lo voy a comprar también. ¿Por qué no? Aunque el bosque de las leyendas la verdad es que ni merece la pena. Seis y ocho. Vale. Diez, diez. Y de eso no lo hemos usado de momento. O sea que nada. Bien, pues vamos a... No esperaba yo tener que volver a la chatarrería. La verdad es que es uno de los sitios a priori más interesantes y a posteriori más aburridos. Pero bueno, ya que nos hemos liado con el tema este del amante... A ver a dónde nos lleva. El tema es que no hay viaje rápido a la chatarrería. Y luego ya hacemos esto. Vamos a hablar con Débola y Pópola. Sobre la piedra del bosque de la leyenda. Tienes que el amor de la comida o de la cocina. No hay duda que este hombre es un cliente serio. Quizás podríamos comprar un montón de knifes para él. Entonces seríamos ricos. Si él tenía 20 armas y pudiera wieldar una arma en cada uno, estoy seguro que podría comprar un montón de knifes para él. Eso sería increíble. Chicos, esta es una conversación realmente estupida. Este hombre simplemente se despeja de una mujer a la otra, ¿no? ¿Señor? ¿Se ha estado equivocando toda la vez? Eso es terrible. Probablemente se acabará sufriendo en la manos de uno de sus paramores, más tarde o tarde. No creo que no hay ningún problema. Este tipo de cosas solo ocurren con los atractivos. Eso es terrible. ¿Qué si un hombre hiciera eso para ti, Kaine? Si se despertara un poco menos de hombre que era. Cambio mi mente. La equivocación siempre es malo. ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¡Hey! ¿Tienes una pregunta para ti? ¡Bienvenido, bienvenido! Va a ser el amante de la madre. Es el amante de la madre. Es el amante de la madre. Oh, sí, es el amante de la madre. Murió junto a la madre en los sótanos de la chatarrería. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! No te diga que es el hombre que encontré con su mamá en el truco. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Nos nada! ¡No se importa! ¡Nos podemos mantenerlo en secreto de todas las partidas! Y aún no puedo imaginar cómo empezar a decirles. ¡Bienvenido! 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 ¡No tenemos los materiales para hacer uno! ¿Están estos materiales algo? ¡Muy bien! ¡Tienes 10 alojas de una esta... ¡Bienvenido! 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 ¡No te pongo. ¡Lo que te cualquier! ¡Fue un aloja de una esta... ¡Gracias a trabajar! ¡Tienes tu creación mundiales! ¡Volvido, ¿eh? La nieve o el bosque, si lo que me 디o. ¡Qué mejor es. Es de manera de diseño de mi padre. ¿Tu padre ha cocido? Sí, él ha hecho casi todo la cocina. Lo que la mamá podía hacer era cocinar el pan. ¡De verdad me llamo esos días! ¿Te gustó el último anime del manga de Yu-Gi-To? Gideon no necesita saberlo. Sí, supongo que ese sería el curso más inteligente de acción. El último anime... Creo que no. A ver, hicieron... Hicieron el de Yu-Gi-To Collection, que ese además lo reseñé para el canal. Estaba muy mal hecho, había algún capítulo salvable, pero la verdad es que no me gustó mucho. Y creo que te refieres a la segunda parte que hicieron de ese, que siguieron adaptando relatos cortos de Yu-Gi-To. Creo que su padre le gusta cocinar también, ¿no? Parece que sí. He escuchado que muchos hombres están haciendo cocinar en este momento. Creo que este hombre solo quería un nuevo hobby. Sí, sí. Bueno, tenemos que ir. Él ha estado muerto todo el tiempo. El hombre. ¿Por qué? Uno podría decir que recibió su justa recompensa. Pero aún, estaba con una mujer que le amaba al final. Así que confío en sus momentos finales. Estos son felices. No hay nada feliz sobre morir. Supongo que esto significa que la cuestión siempre será en la calle a nosotros. Continúo. No. El último anime que hicieron, si es a lo que te refieres, a esa secuela espiritual de Yu-Gi-To Collection, no lo he visto. Precisamente por la mala sensación que me dio el primero. Me pareció una pérdida de tiempo. Y vi algún tráiler. Me pareció que era de corte similar, de calidad similar. Y no le he dedicado tiempo. Sinceramente, no. Ni me he puesto a mirarlo. Lo digo, no lo he visto. Pero considero que hay animes mucho mejores a los que dedicarle el tiempo. Igual, esta segunda entrega, esta segunda temporada, por así decirlo, merece la pena. Y yo me la estoy perdiendo. Eso no lo discuto porque no la he visto. Pero mi experiencia con la primera fue suficiente como para decir no gracias. Y me reitero. Puede que me esté perdiendo una gran adaptación. Pero no, no me llama la atención. Hay muchos animes, muchas series. Y hay que ser selectivo con lo que uno dedica el tiempo. Al final, el tiempo es lo más valioso que tenemos en esta vida. Más allá del dinero, del amor, de las amistades. Porque es lo único que una vez que lo gastamos, no lo recuperamos. Entonces, yo ya dediqué el tiempo a la primera temporada. Y no me gustó. Me parecía una pérdida de tiempo. Por lo tanto, no voy a dedicar más tiempo a ello. ¿Con quién teníamos que ir a hablar? Se me ha ido completamente el asunto. ¿Es aquí en el cartero igual? No. No. Ah, vale. Eso es el viaje de papel. Vale, se me ha ido de repente. Estaba aquí hablando de lo de Junjiito. Vale, tenemos que traerle el cuchillo. Pero lo del amante... Yo pensaba que era la guía. Aquí está el cuchillo que querías. Gracias. Eh... ¿Cómo está Gideon? Bueno, está un poco hecho mierda. Brazo biónico y eso. ¿Qué quieres decir? Bueno... Ya sabes... Él no tiene un padre y todo. Solo preguntaba si estaba bien. El chico viaja en una ruta difícil y soledad. Pero parece que está haciendo una vida decente para él. Eso es bueno de escuchar. ¿Hay algo que hay aquí? No. No, no. En todos modos, aquí está tu recompensa. Bueno, oye... De repente estamos teniendo un montón de dinero. Vale. Ahora me ha entrado la curiosidad. Literalmente voy a volver a entrar. No, vale. Pues... Voy a mirar la misión. A ver con quién tenemos que hablar. A ver, jugada en mercancía desperdigada. Molino chirriante. Será este? Un collar dorado. Pregunta en la zona para saber si alguien lo ha visto. Bien, has descubierto que está... Bien. El chico está muerto. Informa al cliente al respecto. Informa a la cliente al respecto. ¿Y cuál era la clienta? Vale, frente a la tienda de armas. Te piden que encuentres a un joven... Claro, eso era en nuestra aldea, ¿verdad? Eso era en nuestra puñetera aldea. Pues nada, vuelta tonta. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando se hace el bobo, se hace el bobo. A ver. A ver. La aldea de Serious. Supongo que tendrá un nombre propio, ¿no? Que... No será la aldea de ese crío del que todo el mundo se aprovecha para poder ganarse la vida. Será... yo qué sé. La biblioteca. Como la quieras llamar. Que por cierto, he comprado un montón de hierbas... Sin caer, que de camino a la chatarrería... Nos daban un montón. ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la entrada! ¿Dónde está? Me siento desgraciado por decirte esto, pero está muerto. Nos encontramos el cuerpo hace 5 años en la caja de la caja. Tengo una sensación de que eso podría ser el caso. Es la única cosa que podría explicarle a él no contactarme por tanto tiempo. Gracias. Creo que puedo seguir con mi vida ahora. Aquí hay un pequeño don para ti. Me aprecio que tú haces todo ese trabajo para mí. ¿Bien? ¿Vale? Pues... Creo que ya ha llegado el momento de hablar con Débole y con Pópola. De todas maneras... ¿Tenemos armas nuevas que no hayamos leído? Creo que sí. Y no las hemos leído. Canción del laberinto. Era una bestia que habitaba en las profundidades más inhóspitas de una gruta. Tenía unos cuernos enormes, una piel dura como el acero y su aliento era fuego abrasador. Los pacíficos aldeanos detestaban a este engendro monstruoso con cuerpo de humano y cabeza de toro. Lo temían. Muy pronto la bestia pasó a conocerse con el sobrenombre de El Minotauro del laberinto. ¿Es una pena? Yo no sé si esto mejorará en función de que vayamos haciendo la partida plus. Pero veo tremendamente complicado mejorar todas las armas para conocer todo el lore de las mismas. Me parece tremendamente incómodo. El capitán pisotea la vida bajo sus pies. Eh, se cubrieron de gloria con el lore. Había una vez un guerrero en una nación fronteriza que no temía la muerte. Era tan fornido y poderoso que se decía que las flechas le rebotaban y no cuasen la piel. Por ese motivo el guerrero no dudaba en lanzarse al fragor de la batalla. ¿Ve? No sé si cambiar ya que estamos... Siempre me gustaba ver tus vídeos de opinión improvisada. Sí, la verdad es que... Mira, y además los saqué en un momento en el que no pensaba seguir mucho con el canal. No sabía qué iba a hacer. Cada vez tenía menos tiempo. Y fue una manera de... Pues eso. De mantener contenidos en el canal. De cosas que decía... Pues mientras estábamos jugando. Que se me ocurrían y tal. Y digo, va, la saco de contexto. Y no funcionaron mal. El problema es que a YouTube ese tipo de opiniones tampoco le gustan mucho. Seamos sinceros. Y alguno está desmonetizado y cosas así. Vale. Que me lío. Hemos hecho eso... Yo creo que sí. Que ya no nos quedaba nada más. Vamos a hablar con Débola y Pópola. Que por lo que vi en la guía nos van a dar pie a la misión principal. De ir a por la sombra y a por nuestra hermana. Que ya sería la misión final. Pero... Una vez que nos digan eso... Deberíamos poder hablar del mapa... Y de la piedra. Que son las dos misiones secundarias que nos quedan por hacer... Antes de adentrarnos en el final de la ruta A. Así que vamos a ello. ¿Qué hacéis aquí arriba? ¿Por qué está muerto? ¿Qué raro que estos estén aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Estos eran los que estaban ahí abajo en la esquina? No, pero no puede ser. Porque han pasado cinco años. Uy, de repente qué raro se me ha hecho que estos estén aquí. ¿Esto ya lo vimos todo? Creo que sí. ¿Un figurino de hueso? Una construcción muy buena. ¿Qué directo? Sí, igual me he pasado un poco, ¿no? Al decirle por qué está muerto. Pero es que es así. Es que estamos en un mundo... En el que a nada que sales del pueblo mueres. Con lo cual... Es lo más probable. Bueno, a ver. Contadme vuestras mierdas. ¿Tú lo harás? ¿Tú lo harás? El pueblo... El pueblo está raro, ¿sabes? Ellos dicen que te vas a rescatar Yona. ¿Tú lo harás? Yo creo que es realmente suceder, ¿no? Yo la traigo. Yo prometo. ¿Tú lo harás? ¿Tú lo harás? ¿Tú lo harás? No. 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 De acuerdo, lo intentaré. Sí, hazte cuidado. Gracias. Hey, ¿tienes un minuto? Tengo una mapa que necesito tu ayuda. Claro, ¿qué tipo de mapa? Aquí, déjame mostrarlo. Esto se ve como una mapa de la Shrine perdida. Aparentemente, esto lleva a algún objeto inidentificado de gran importancia. También habla de una sala escena en la Shrine perdida, donde la luz no llega. Yo creo que es donde tu tránsito secreto está escondiendo. Una sala escena en la Shrine perdida, ¿eh? Gracias por la ayuda. Oh, no de todo. Me alegra de estar de servicio. Una cosa más, si no te importa. Hey, Coppola, ¿sabes algo sobre algún tipo de magia de fortaleza? Oh, ¿me dices el Olio de la Paz? Y sí, sé que es un nombre divertido, pero es lo que se llama. ¿Por qué te preguntas? ¿Ajuntar a alguien? ¿Tienes idea de dónde puedo obtener uno? Hmm, bueno, había algunos en el barco de la Shrine perdida. Estoy dispuesta a ver que todavía están ahí. Vamos, que vamos al mismo sitio. Todo al mismo sitio. Qué barbaridad. Por favor, se cuidan. Se cuidan, ¿vale? Pedro Monago, ¿esa espada quiere compensar algo? Pues no lo sé. Sería cuestión... Ahora le miramos el paquete, si quieres. Y miramos a ver si puede compensar algo. No sé, mucho bulto no tiene, así que quizás sí. ¿Quién sabe, quién sabe? Ya sabéis que los protagonistas de los animes, en general de los videojuegos japoneses, de los mangas, suelen ser bastante afeminados. Quiero decir, tú mira a este muchacho. No tiene barba, es delgadito, mira qué cintura de avispa. Es que, joder, a mí me lo pones con un trajecito bien mono y lo dudo, ¿eh? Lo dudo absolutamente. Vale, el santuario perdido era por allí, que me lío. Pues parece ser que todo va al santuario perdido. Vamos a echar un guardado, que hace mucho que no guardo. Claro, pero para ir al santuario perdido... Vale, era mejor por aquí. Que por allí no podíamos acceder ya. No me acordaba. No sé la movida de Kainé, no sé a qué te refieres, así que prefiero que no lo digas. Porque todavía estoy por la ruta A del juego. O sea, que si hay algo que pasa con Kainé, más allá de que quiso vengar a su abuela con el bicho ese, no tengo ni idea. Vale, quiero ir al santuario perdido. Siempre los dibujan cuando el hombre promedio tiene barba y es ancho. Sí, los dibujan así. Ancho el hombre promedio te refieres a la barriga, ¿no? Pero sí, sí, es un... Sí, todo listo. Estamos en ello. Claro, es que este camino es el mismo ahora para todo. Para las misiones secundarias y la misión final. Va a ser un caos. Pero bueno, este juego ya sabéis que el diseño de misiones... ¡Ah! Brilla por su ausencia. Ok, me guardo esa nota. Pero se nota que el lote de la obra está en las páginas de los diarios en negro. En las páginas de los diarios en negro. Ah, te refieres a las partes narrativas. De momento no he encontrado ninguna parte narrativa que hablara de Kainé. Porque hemos hecho lo del bosque de las leyendas. Quizás en la partida plus. Quizás te estás refiriendo en la partida plus. O bueno, o algo que suceda más adelante. Porque de momento no ha habido nada referido a Kainé. En esas notas en negro a las que te refieres. Que es la pantalla en negro y el texto va apareciendo en blanco. De repente aparecen aquí sombras totalmente nuevas. Porque sí. Oye, una pregunta, Emil. ¿Tú cuánto peso cargas? Porque igual nos puedes ayudar a subir a todos. Come turrón. A tomar por culo. Hombre, sin duda, esta espada es muy lenta. Pesa mucho. Pero les quita la armadura que da gusto. No, no, la idea es sacar todos los finales. O sea, cuando terminemos la ruta A, voy a continuar. De hecho, estoy intentando conseguir todas las armas para sacar el final E. O sea, que la idea de momento es cuando termine la ruta A, seguir con la B, con la C, con la D. Y terminar con la E. A no ser que se vuelva el juego muy aburrido o muy cansino y se me quiten las ganas de vivir. Y de momento, pues, vamos a ver. Porque si hay que repetir todas las misiones y tal en la ruta B, igual sí sucede. Pero si ya se puede resumir un poco y ir más rápido, sí lo haré, pues sí. Precisamente por eso, porque en este juego lo que anima a continuar es un poco la historia de los personajes. Y si es como NieR Automata, descubriremos mucho más según hagamos las partidas plus. Vale, entonces será divertido quedarme, ya que es mi juego divertido. Bien, estaremos en ello. Lo único que no creo que llegue al final E en hoy. Lo dudo bastante. Vale, aquí teníamos otra misión también de uno que queríamos que le trajéramos una raíz de este árbol. Si no recuerdo mal. No, no, se nos han juntado un montón de tonterías aquí. Ya sabemos que a este juego le gusta abusar del reciclaje del escenario. Así que vamos a aprovechar también. No, de repente aquí... Claro, es que se supone que estamos ya de cara a la fase final. Y yo me la he juntado aquí con misiones secundarias. No, les quita la armadura que da gusto. No sé yo si el tratado virtuoso, que es la siguiente que me quiero equipar... Les va a hacer tanto daño, pero sin duda esta funciona muy bien para quitarles la armadura. Creo que sí, que quería... A ver... Igual aquí. Hey, hay shadas aquí. Primero tienes que acabar con todo Cristo, de acuerdo. Uy, le hacemos mucho daño. Se acabó. Vale, no, no nos interesa. Vamos... Yo creo que todo esto sale bastante aleatoriamente. El tema de las palabras para mejorar las armas. Pero es que ahora mismo tenemos más 25 en las armas y en la magia. O sea, que cualquier cosa que le ponga a sustituir eso es una bobada. Este paisano era... Bueno, me acuerdo ya se estaba en Ciudad Cogera. El que nos pedía la raíz del árbol. Vale, vamos a coger lo de la raíz. No me acuerdo quién nos pidió esta misión. Esa es la última. Ahora vamos a pegar un par de ese árbol. Esto debe ser suficiente, Raíz. Vamos a volver a ese hombre. Bien, luego lo hacemos, no te preocupes. Como hay un guardado arriba de la torre... Yo creo que podremos guardar ahí. Bajar y volver a subir. Algunas de las secundarias no son tan buenas. Pero para la historia las armas son las principales. Sí, sí, estoy intentando conseguir todas las armas. Y de hecho, antes de empezar este directo, he mirado alguna guía para ver las misiones en concreto que me faltaban para las armas. Ya que... Un suscriptor anterior ya me dijo que necesitaba sí o sí todas las armas para el final. ¡Vamos! Parece un Final Fantasy. La verdad es que he jugado... Defensa física, nada. No sé, ahora mismo... Creo que yo no he jugado ni un Final Fantasy. Tampoco. Estoy intentando hacer memoria, porque si he jugado alguno, ha tenido que ser en la primera PlayStation. Porque sé que en la 2 no. Y los nuevos ya que sacaron... Jugué una demo en PlayStation 4 del remake que se hizo del 7, espero recordar. Pero no, creo que nunca he jugado a ningún... Es decir, de jugar de pasármelo. Sí que he jugado porque lo tenía algún amigo y tal. Pero pasármelo entero... Creo que no. Vamos, no tengo recuerdo. He jugado a muchísimos videojuegos. Igual que no me acuerdo de todas las películas que he visto. Llega un punto en que las neuronas se saturan. No te acuerdas... Te acuerdas de lo que significa algo para ti. Pero más allá de eso... No. Y si he jugado algún Final Fantasy entero... No me pareció relevante. De todas maneras, estoy casi seguro de que no. ¿Es necesario cargarse a todos estos? Tengo una pequeña duda mental. ¿Hasta qué punto es necesario reventarlo? Es decir, si yo... Bueno, justo ahora lo acabo de matar. Vale, frena. Se embala con los combos y no hay quien le pare. Vamos a probar a ver. ¿Puedo irme? Sí, puedo irme perfectamente. Igual estamos aquí matando a todo Cristo y no es necesario. Va, no haces tanto daño como parecías, campeón. Te reviento y punto. Si te doy, claro. Si no te doy, pues obviamente no. Sí, sí. Se volvió isométrico. Pues hubo una parte... No sé si estaba. Pero se puso en plan... Diablo. Como si fuera un juego de diablo. Si precisamente es una de las gracia que tenía Nier Automata. Y era que de repente hacía cambios de plano... Y se convertía en un juego completamente distinto. Cambiaba... Ya te digo... Como un bulecel o cosas por el estilo. ¿Esto es el tesoro? ¿Esto es el tesoro? No, pero un bulecelo de malo. Parece que este mapa de tesoro era una maldita. Qué desastre. ¿Ahora qué? Sua esposa no va a gustar esto de todo. Allá. Vamos, que hemos vuelto a por un montón de chatarra, básicamente. Pero al menos sabemos que una de las misiones ya la hemos hecho. Bueno, dos. Lo que no me acuerdo es que el que pidió las raíces de él. No me acuerdo. Dicen que las distancias de cada aldea son días de viaje. Por ello se enviaban cartas con ellos. Sí, claro. Y tiene sentido. Es igual que en los Dark Souls. Las distancias son mucho más largas. Si no, por ejemplo, no se explica que durante esos cinco años... ...no haya vuelto a visitar la ciudad costera ni la chatarrería. La única manera de justificar eso... ...es que realmente las distancias sean inabarcables en esta sociedad. Pero claro, jugablemente no se aplica muy bien. Jugablemente queda muy flojo. Y es una lástima. Pero es que este juego peca de eso. Es que el diseño de niveles, el diseño de las misiones... ...es justito. Hay pantallas de carga encubiertas cada dos por tres. No, por ejemplo, estas puertas. Cada puerta de estas es una pantalla de carga. Y eso sí, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de que esto sea una pantalla de carga? Es que no hay ninguna. Esto es una pantalla de carga. A lo cual, dices, ¿y por qué? Si es que solo es una habitación. Y eso es porque el juego está mal diseñado. Está mal implementado. Claro, el tema de dejar enemigos vivos... ...es que ahora tenemos la música de acción todo el rato. O al menos me lo parece. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vale. Me marcas al que no es. Bien, que sí, campeón, que estás muerto. Se acabó la tontería. Hombre, está bien saber que no hace falta cargárselos a todos. Por si hay que volver a subir de nuevo. Y es obvio que voy a tener que volver a subir. A ver, ¿qué dicen? Subes de nivel. O sea, de la experiencia que sirve de algo. Pero el juego es tan fácil... ...creo que es innecesario subir de nivel. Venga, dejadme pasar. Venga, dejadme pasar. Ya, dejadme pasar. Puedes pasar de algunos enemigos si es necesario matarlos Así que por ello solo los mato para materiales para las armas Sí, pero como nunca sabes cuál te van a soltar Lo del farmeo es un tanto innecesario también Vale, entonces en teoría solo quedaría ver el tejado Creo Porque teníamos lo del tesoro, teníamos lo de la raíz Y teníamos lo de la piedra Y lo de la piedra es en el tejado No te caigas ya, la primera vez que venimos aquí te caíste 15 veces por tu joya ¿A quién me recuerda Kainé? ¿A quién me recuerda Kainé? Pues no lo sé, aparte de una prostituta muy elegante Bueno, igual quizás a las chicas de Nier Automata podría tener un parecido Si quiere Pero así de primera Pero te he llamado... No, no te me enfades Te he llamado prostituta pero con cariño Fusi, como dice Waze Fresca Eres una fresca Pero porque obviamente así calor no vas a tener ninguno Estás todo el día muy fresca Vas muy fresca en invierno, en verano No me meto contigo Kainé, que me caes muy bien Solo Emil, pero Emil porque el diseño es brutal Pero mira, si tuvieras el aspecto de Emil Y tu comportamiento, a mí ya me compras Pero estáis divididos Me tenéis el corazón dividido Bueno, eh, la hostia esa era gratis, eh A tomar por saco A ver, hay ataques cargados Pero la verdad es que el juego es tan fácil Que la mayoría de las veces ni me interesa usarlos Por lo que tardas en cargarlos Sé que se puede ir a la izquierda Pero todas las veces que hemos ido No ha merecido en absoluto la pena No hay ataques cargados No me raro Me raro por por qué las Praa No han sido tan poderosas antes Se que las Praa Están continuando a expandir su poder Parece que se seguirán A los humanos, ¿verdad? No No Probé una vez que iba a evitarlo Sí, cada vez son más fuertes, es como si estuvieran tomando conciencia de sí mismas, y no solo son más fuertes al ir con armas, al ir con armaduras, sino que además están intentando como establecer una sociedad, incluso algunas dan la impresión de querer convivir con humanos. Ya sabemos que las sombras son humanos fallecidos, pero ahora da la impresión de que igual necesariamente no tenían que fallecer, porque algunas mantienen cierto tipo de cordura o algo similar a lo que eran antes. Entonces, es obvio que detrás de las sombras hay más de lo que a priori parece. Eso es obvio. Yo entiendo que si... También nos han hablado de copias, el juego se llama Replicant, Replicante. De sombras que parecen iguales que nosotros, pero no lo son. Lo que pasa es que se ha dicho de momento muy por encima. Y claro, mejorar las armas para las descripciones cuesta muchos recursos y muchas horas, que sinceramente no me apetece en absoluto. Pero... Bueno, bueno, bueno. Es que esto lo tenemos aquí. Se supone que en el techo está el cristal de la divina. Así que no sé si será por este lado o por el otro. Por lo tanto, vamos a subir a ambos. Vamos a ir primero a este, que es el... No es el más obvio, pero es el primer camino que recorrimos la primera vez. Planta medicinal. Ahí me la pongo. Como solo se pueden llevar 10. Nada. A ver si igual está aquí. Eh, que tenemos fiesta aquí. Deja... De diarrear bolas, cabrón. Comido picante. Y te vienes arriba. Nos queda uno. Atrás, atrás, atrás. Aquí. Que te embalas en los combos. Vale, porque tenemos este hueco. Y luego tenemos ese otro lado. Que no sé si se podía subir con escaleras o no. Sí, vale, había escaleras. Bien, este solo servía para volver. Vale, pues vamos a mirar el otro lado. Porque está claro que la piedra en ese tejado no está. ¿A quién me recuerda? Kainé. Me has dejado ahora a patidifuso en el sentido de a quién me recuerda Kainé. No tengo ni idea. Ya te digo, si quieres, pues a... A algunos de los androides que también eran así, ¿no? Tenían ese estilo de pelo blanquito, estilizados. Pero qué personaje de anime o de videojuegos en general no lo tienen. ¿No? Creo que aquí arriba podíamos subir. Igual es aquí arriba. Vale, eh, eh. En los videojuegos, si encuentras monstruos, suele marcar el camino. Y si te comes todas las hostias, suele marcar que te maten. Tú sigue. Tú sigue, tranquilo. Tienes que serán las cápsulas de multiplicar la fuerza de la mafia y tal. Pero es que el juego ya es fácil de por sí. Prefiero no hacerlo más fácil aún. Ojo del poder Esto debe ser el ojo de poder Oh, Dios mío Puedo sentir la magia Solo se desplazando Debería decir Estoy impresionado Decirle una fortuna Con una cuna poderosa Podría producir Resultos muy acuerdos Bueno, pues en teoría Ya podríamos bajar A hacer las misiones secundarias Que nos faltan En teoría Es una molestia Innecesariamente innecesaria Aquí me vamos a engañar La usamos curativo Vale, pues vamos a guardar aquí Y vamos a bajar Porque es obvio Que si seguimos a partir de aquí Ya vamos hacia El final Y quiero terminar Estas misiones Lo antes posible